Todo lo que es el audio original de este video, de la fiesta de Adrián y Empinamar, que comenzó en la noche del 24 de enero, por supuesto, esto se encuentra en la causa, pero es la primera vez que se puede ver. La revelación de este video no implica ningún cambio sustancial, ningún aporte fundamental a la causa, pero sí tiene un valor periodístico que nosotros creemos que tenemos que compartir con usted. Fundamentalmente, porque como estamos viendo en este adelanto, hay algunas imágenes de José Luis Cabezas. Luego vamos a verlo en forma completa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la fiesta del Capitán. La fiesta es por el cumpleaños de Oscar Andreani, el Capitán, y su barco The Old Sailor, el viejo marino, llevó a más de 200 invitados a un viaje de fantasía durante 10 horas, el 24 de enero pasado. En ese puerto, en el que no pocos desean anclar, embarcaron el intendente de Epinamar, Blas Altieri, en cuyo distrito casualmente, Alfredo Llaverán, proyecta la construcción de un puerto deportivo, y el presidente de la Cámara de Diputados Bonarense, Osvaldo Mercury, ligado al riñón dualdista. También fueron de la partida los periodistas que cubrían la temporada en el balneario, como los fotógrafos Lerque Rojas y José Luis Cabezas, quien junto a Gabriel Michi habían sido invitados al festejo social. Gracias por venir, gracias por estar compartiendo conmigo esta hermosa noche y este hermoso privilegio que es mi vivir. La fiesta fue espectacular, con fuegos artificiales, artistas de bareté, carnaval carioca y abundante cantidad de máscaras. Entre los invitados figuraban Ramiro Sansó y su esposa, Adriana Palacio. Esa noche, sin saberlo, ambos se convertirían en una de las pocas personas que durante la fiesta hablaron con cabezas. Él nos había manifestado en la última, digamos, semana, que estaban, ellos estaban haciendo algo importante, pero no nos manifestó que, digamos, que era. Durante el video al que tuvo acceso exclusivo, Telefe Noticias, puede observarse que en varias oportunidades en que los fotógrafos se agrupaban para cubrir algún objetivo, nunca aparece José Luis Cabezas. Solo quedó inmortalizada la cámara y el resto de su cuerpo frente a Andreani, mientras el empresario compartía con amigos en las horas más divertidas y cuando Rojas, su colega de la nación, lo acerca para retratarlo junto a Gabriel Nietzsche. En medio de un festejo como pocos en Pinamar, algunos merodeaban la casa de Andreani acechando a cabezas. El reloj del viejo marino, el barco de ficción donde celebraban, marcaba las cuatro. En una hora más, nada volvería a ser igual. José Luis Cabezas dejó la fiesta a las cinco. Lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron muchas veces. Eran las 7.30. Chicos, vamos a tomar el café ahí. Mientras Andreani despedía a su gente, otros, por esas horas, ya habían sido parte del horror. Inclusive el gobernador Dualde, quien sin saberlo en su recorrida de pesca, llegó a toparse con un auto incendiado y una víctima. Aunque después también él, según confió, terminaría siéndolo. Así comenzaba a ser inolvidable José Luis Cabezas.